Paola Longoria y Monserrat Mejía ganan oro y plata en raquepol femenil. México inició el día con una gran noticia al ver a las mexicanas Paola Longoria y Monserrat Mejía subir al podio en la final individual femenil de raquepol en donde se enfrentaron y en la que la número uno del mundo se impuso para llevarse el metal de oro y convertirse en una historia en estas competencias. La pelea entre mexicanas estuvo muy pareja, en el primer juego Paola Longoria ganó 11 a 9, para el segundo le aplicó la misma dosis al que dar 11 a 8 y al final la número uno del mundo volvió a sumar 11 por 4 de su retadora con lo que la serie quedó 3 a 0 y finalizó el combate entregando las presas de oro y plata. Así la delegación mexicana figura en la segunda posición del medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con 40 preseas acumuladas, 19 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Este martes México aún podría sumar una medalla más de oro ya que la dupla tricolor Rodrigo Montoya y Javier Marce medirán en horas a la dupla canadiense Samuel Omori y Kobe Owasa.